El Parque de Bomberos, Ildefonso Prats, ha acogido la presentación del nuevo camión grúa del Ayuntamiento de Alicante. Esta grúa ha sido adquirida por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento por 220.000 euros y se une así a las inversiones ya realizadas para renovar totalmente el parque móvil. La intención del Gobierno liderado por el alcalde Luis Barcal ha sido dotar de seguridad y de medios, tanto materiales como humanos, al SPACE, al cuerpo de bomberos. En este caso, deciros que llevamos invertidos en estos cuatro años más de 2.700.000 euros, que es una cifra muy, muy importante en vehículos, en material como fueron drones, como fueron material para buceo, para, en fin, para todas las diferentes actividades que los bomberos tienen que realizar a lo largo de estos días. Con este nuevo autogrúa se podrá cambiar el modo de trabajo de los bomberos, ya que tiene una capacidad de 30 toneladas y su pluma llega a las 20. Con esta adquisición, los bomberos se adecuarán a las necesidades de las nuevas intervenciones del cuerpo. Este vehículo en concreto, si os fijáis, se compone de tres partes diferenciadas. Por una parte está el camión, luego veis la pluma, que tiene unas características técnicas muy concretas para nuestros trabajos, nos permite hacer cargas a mucha distancia, remover obstáculos, trabajar en una serie de incidentes, que van a requerir una grúa de estas características que no teníamos hasta este momento. Y la última parte, como veis, es una caja que se enmarca dentro del proyecto del vehículo concreto, que nos va a permitir cargar contenedores como los que tenéis aquí, que es un cambio en la forma de trabajar. Este operativo de renovación se completará con la compra de unos contenedores que se decúen a las nuevas intervenciones que se van realizando, consiguiendo así dar un salto cualitativo para afrontar las nuevas necesidades.